hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo y les voy a enseñar una manera muy fácil de convertir texto a mp3 o sea convertir digamos de texto a audio es una aplicación libre que podemos descargar de la tienda de windows ahora veremos a continuación cómo se puede hacer y que lo que nos generará será el texto que nosotros le peguemos nos va a generar un audio digamos que la aplicación es muy simple va a tener varios idiomas y en principio pues es bastante está bastante bien para cuando tenemos yo que sea algún tema que estamos estudiando y lo queremos escuchar en nuestros cascos en nuestro aparato de mp3 cuando vamos en el coche o similar tampoco no es tan perfecto como para decir parece una voz humana pues hasta cierto punto pero para lo que les digo nos serviría perfectamente entonces me parece una muy buena opción vamos a verla bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien para esto vamos a acceder por la tienda de windows donde ustedes la tengan yo la tengo aquí la microsoft store no ponerlo en grande y aunque encontrarán diferentes programas yo voy a buscar este que se llama listen test and convert mp3 for windows entonces le doy y es este de aquí le voy a pinchar y si vemos un poco las opiniones pues la verdad es que está bastante bien y no tiene en principio ningún ningún problema aquí como ven pues ya me nos dice algo así como escuche texto y convierta mp3 podríamos usarlo sólo para escuchar y luego si no también lo podemos convertir ya dice que es simple de usar escribir o pegar el texto seleccionar el lenguaje y podemos darle a listen para escucharlo o podemos darle a descargar para que los porte como mp3 entonces vamos a ver que es muy sencillo vamos a instalar de aquí de la de la tienda de windows o de tienda de microsoft y dice esta aplicación requiere la versión más reciente microsoft es no es problema porque tenemos le damos a abrir y aquí ya está instalada como ven aquí pues nos dice algo así como si la queremos anclar a la barra de tareas o al inicio bueno en principio como esto no me interesa le digo no permitir y ya está bien entonces ahora lo que voy a hacer evidentemente necesito un texto voy por internet de algún texto de un periódico o algo así vamos a probar en varios idiomas voy a generar un texto en castellano por ejemplo pues vamos a suponer que cojo esta noticia un parrafito para probar pero pueden meter en principio yo he probado varias páginas y no me ha puesto ninguna limitación no sé si tiene alguna bien voy a copiar este texto voy a volver al programa y lo voy a pegar aquí entonces primero puedo usar la opción a bueno tengo cambiar el idioma aquí lo tengo en en inglés entonces le voy a decir spanish de este botón lo puedo parar y de este podría volver a empezar bien esa es sólo para escuchar a ver no tiene en principio ningún tipo de modulación de que vaya más rápido que vaya más lento o sea es así y si quiero decirle aquí descargar pues al darle descargar él me va a preparar ese texto para tenerlo en un momento descargado en el audio sin digamos ningún tipo de problema aquí tenemos alguna opción más pero en principio no 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 sé no cambiaríamos nada por lo mismo que he dicho antes permisos de aplicación etcétera etcétera bien como ver ahí ya me ha salido creo que es este porque este es otro que hice una prueba le voy a decir abrir archivo y como ven pues ya lo tendríamos hecho pues de una manera muy fácil como les he dicho depende de lo largo que sea pues tardará más o tardará menos en hacerlo con un texto en inglés ahora por ejemplo para que vean que también funciona o en los idiomas que tienen ahí o sea tampoco tampoco es que haya pocos realmente tenemos bastantes bien voy a ver por aquí algún texto vamos a ver voy a entrar por aquí a ver bien entonces voy a coger por ejemplo este texto a ver si me deja copiar si ahí está lo copio y me vuelvo voy a cerrar esto que no me hace falta y me vuelvo aquí pues simplemente lo pego bueno aquí si le daría este botón borra todo bien ahí estaría pegado y en este caso le daría inglés bueno en este caso le puede decir gran bretaña pero bueno si le doy inglés es de eeuu tampoco creo que tenga mucho problema le doy aquí a le voy a parar como ven hace lo mismo y luego tendríamos también la opción de descargar y como ven ahí ya lo tengo como ven tienen árabe búlgaro chino danés francés alemán griego indonesio italiano japonés polaco portugués ruso el español que hemos usado sueco y turco entonces bueno es una opción que me parece bastante interesante y que podrían usar sin ningún tipo de problema lo curioso es que en estos lectores siempre parece que el idioma inglés es el que mejor funciona no sé si porque casi siempre lo hacen ellos pero parece menos una máquina el idioma inglés que el resto vale y como última cosa si les digo que tienen que tener aunque nos lo decía en la instalación la última versión del microsoft edge porque porque si clica aquí si se fijan y lo han usado alguna vez aquí salen incluso las extensiones que yo tengo en el microsoft edge entonces quiere decir que realmente usa ese navegador o sea aunque es un programa está trabajando como si fuera una extensión entonces aquí incluso no ven como nos salen opciones de microsoft edge aunque realmente si entramos dentro del microsoft edge no nos aparece una extensión pero sí que está usando el navegador para trabajar y de esa manera pues digamos ser más eficiente entonces en principio no tendría mucha pega y es que realmente si empiezan a abrir opciones de aquí son todas opciones de microsoft edge o sea lo mismo si las configuramos de ahí o de otro sitio como los permisos la privacidad o lo que les he hecho a las extensiones o más herramientas que tendríamos aquí bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de mi informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes bien el canal de telefonearte que en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa con concreta o incluso cómo usar un smartphone un móvil antiguo y darle una segunda vida el canal de seven historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales y una vez por semana tenemos el canal de podcast desordenado que es un canal más más que nada para escuchar donde pueden escuchar bueno un poco diversos temas temas de misterio temas de cultura temas de historia de cine pero para un modo de poder escucharlo sin tener digamos que mirar a la pantalla con un índice y bastante bien organizado y para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo y 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